¡Oh! ¿Ya viste eso? Si no estuviera deprimida, estarían en problemas. Con la batidora social conocerás a alguien cada dos segundos. Enciende esta belleza. ¡Abrochen su cinturón! ¡No puedo creer que voy a... Tú, ellos. ¡Mucho gusto! ¡Hola, amiga! ¡Trabajo en una pizzería! ¡Buenas pizzas! ¡Aquí hay pasteles! ¡Yolipio, el jardín y barro, hojas! ¡Yo sé tocar bien las marracas! ¿Me das tus pantalones? ¡Te los regalos! Mucha gente encontrarás es mejor si no hueles muy mal. Causarás así una buena impresión con gente al nuevo en la batidora social. ¡Raro soy! ¡Chemuelo estoy! Me gusta el baile de corazón. El arco y flecha es mi ejercicio. Y disfrazarme como egipcio. Yo soy pequeño y no lo callo. A mí me está siguiendo un gallo. ¡Sí, yo lo estoy siguiendo! Mucha gente encontrarás es mejor si no hueles muy mal. Causarás así una buena impresión con gente al nuevo en la batidora social. Causarás así una buena impresión con gente al nuevo en la batidora social. ¡Sí, yo lo estoy siguiendo! Causarás así una buena impresión con gente al nuevo en la batidora social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!